...la oposición que van a ser los candidatos, se preguntaba hoy Cristina en su discurso de regreso. El señor que está a mi derecha es candidato a presidente, así que le voy a trasladar rápidamente la pregunta. Gobernador Lázota, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Seguís siendo candidato? Sí, sí porque quiero unir la Argentina, porque casualmente quiero terminar con esto, de dividir entre los buenos, que el gobierno cree que es solamente los que los apoyan a ellos, y los malos, que es los que pensamos distinto. Y yo creo que esta actitud maniquea no nos hace bien. Esto se traslada a la sociedad. Hoy la sociedad está con bronca, está dividida. Hay familias que no se reúnen los domingos para no ver cómo se pelean por culpa de la mala política los miembros de la... Pero de acuerdo, se encuentran unos chistes y se amigan todos. Sí, por eso, porque nosotros hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos, y tratamos realmente de reírnos en defensa propia. Pero indudablemente el clima que hay, hay violencia familiar, hay violencia en el deporte, acaba de ocurrir un hecho gravísimo hace pocas horas. Las mafias impiden que el deporte una a la sociedad y sea un lugar de diversión para la gente, sino que es patrimonio de ellos que se lo apropian. Pero hay violencia también en la política. Siempre los políticos hablando mal de otros. Yo creo que en los últimos años nadie ha tratado de demostrar que es mejor, sino que siempre se trata de demostrar que los otros son peores. Pero muchas veces este asunto de hablar mal del otro es como una especie de cortina de humo para no decir lo que se va a hacer. Claro. Entonces por eso no te vamos a dejar hablar mal de nadie. Yo no hablo mal de nadie. ¿Qué harías? Yo modestamente creo que este gobierno, sin ánimo de molestar a nadie, ya es parte del pasado. Pero yo también soy de los que piensan que echándole las culpas al pasado no tenemos un mejor futuro. Yo lo primero que haría, y que voy a intentar hacer como presidente, es un pacto por una Argentina mejor. Y yo como presidente me quiero comprometer primero a ser un presidente ciudadano, segundo, a no gobernar por decretos de necesidad y urgencia, tercero, a renunciar a la facultad de alterar el orden de las listas de los jueces que emite el Consejo de la Magistratura, a comprometerme a suscribir un acuerdo con todas las fuerzas políticas... O sea, a moderar el propio poder del Ejecutivo. A moderar, a autolimitar el propio poder del Ejecutivo, a eliminar los fueros y los privilegios de la clase política. Y estas cosas que yo digo, en Córdoba están vigentes. Hace 12 años que no hay fueros. Cualquier denuncia contra un legislador, contra un funcionario, te obliga a ir a la justicia, como cualquier hijo de vecino, como debe ser, para que los cuerpos legislativos o los funcionarios no estén protegidos de sus propios errores. Vamos a la economía. ¿Vos qué harías en la economía? Porque la economía, hoy por hoy, el gran debate va a pasar por lo económico. El gobierno está admitiendo que está en un 5% de déficit fiscal. Hay una situación de que están llegando con lo justo a la orilla. Lo que nos va a dejar es una situación seria, porque están todas las deudas con los jubilados. Las sentencias de la Corte que no se cumplen van a hacer un importante impacto en el Producto Bruto de los próximos años. ¿Tanto? Estamos, sí, sí, estamos con un país... ¿Peor que la deuda externa? ¿Qué relación? Socialmente es peor, porque se la debemos a nuestra propia gente. Porque el Estado se ha apropiado de los dineros de los jubilados y lo usa para negociaciones que a veces son... Hoy la Presidenta decía que no, que el fondo de garantía va bárbaro. Yo creo que no. Creo que si no se le podría pagar a los jubilados lo que se merece. ¿Por qué no le pagan entonces? ¿Por qué no cumplen con las sentencias de la Corte? Yo creo que aquí lo que hay que hacer en lo económico es, primero, un acuerdo donde estén los precios, los salarios, los subsidios, las tasas de interés y los impuestos. Y haciendo un mix de todo eso, ir bajando la inflación gradualmente. La inflación necesitamos que por lo menos baje un 10% anual. Algunos dirán, no, yo en 100 días lo resuelvo, política de shock. Ya vivimos las políticas de shock, vivimos el austral, vivimos también lo que fue la propuesta de Domingo Cavallo de la convertibilidad. Eso te decía, si vos que lo presentaste a Cavallo, ¿lo llamarías a un Cavallo para hoy? No, no, yo lo presenté para diputado, no para ministro. Son cosas distintas. De la Sota, una pregunta. Vinculando la primera parte, en la cual usted señalaba las carencias políticas, por decirlo de alguna manera, y esta parte más vinculada a lo económico. La oposición define, y creo yo con bastante buen criterio, que la situación económica es delicada. Pero las encuestas señalan que buena parte de la sociedad, quizás incluso por encima de un 50%, quiere que haya cambio, pero manteniendo muchas cosas de las que ocurrieron durante esta década. ¿Cómo se equilibra todo eso en un hipotético gobierno suyo? Pero es que es bueno no empezar de nuevo a cada rato. Los argentinos estamos cansados de vivir empezando de nuevo. Los presidentes, ¿qué hacen? Los dos primeros años se dedican a hablar mal de los que tuvieron antes. Los dos segundos años a hacer demagogia para que los reelijan, y los problemas del país subsisten. Yo quiero ser presidente cuatro años. ¿Por qué? Porque creo que en cuatro años, primero damos un ejemplo de que uno no quiere eternizarse en el poder, cosa que vendría muy bien que se demuestre claramente. Segundo, en cuatro años podemos celebrar los acuerdos necesarios, redefinir el acuerdo estratégico con Brasil para que el Mercosur sea realmente una opción, no como hoy, que prácticamente ha dejado de existir, mientras por el otro lado está la Alianza del Pacífico, donde está México. ¿Puedo decir que el Mercosur dejó de existir? Digo, vos que conocés el tema fuiste embajador en Brasil. Sí, además lo conozco y soy ciudadano del Mercosur. Pero lamentablemente ha habido tanta descoordinación en las políticas macroeconómicas, no se puede ser parte con una inflación de un 40% anual con países que tienen una inflación del 5%. ¿Cómo lo ves vos en Córdoba, donde ustedes fabrican autos? ¿Se perdió lógica económica? ¿La inflación le hizo perder lógica económica a lo que produce una provincia como Córdoba? Desde autos a alimentos. Por ejemplo, porque por ejemplo Fiat tiene 16.000 vehículos en stock, y Beco tiene 2.500 camiones sin vender en las playas de la fábrica. Hay máquinas agrícolas... ¿Y por qué no bajan los precios? No, no es un problema de precios. Yo creo que es un problema de desconfianza. Porque inclusive yo tengo tasas de crédito, de interés para crédito del Banco de Córdoba, para maquinaria agrícola al 9%, que es ridículo. Para fomentar la venta de silos, la venta de tractores. Y sin embargo no la utilizan, porque hoy el productor está en la duda. No se anima a vender la cosecha que tiene. Sabe que con este dólar oficial, más las retenciones, va a recibir una parte muy chica de lo que produjo. Sabe que para comprar agroquímicos, semillas, fertilizantes, va a tener que ir prácticamente al Donald Trump, con lo cual se le desequilibra en sus cuentas. Y el que tiene algo para modernizar, que ya han modernizado bastante, pero necesita cambiar una máquina, un tractor, una fumigadora, una cosechadora, está esperando. O sea que a ese nivel también se está esperando un cambio de gobierno, un cambio de rumbo económico. A mí me parece... A un nivel tan chiquito, digo, no estamos hablando de grandes estrellas. No, no, todo el mundo mira con preocupación qué va a pasar. Yo creo que el año que viene, más que elegir un presidente, tenemos que elegir un modelo de país. Hay un modelo que ha puesto en marcha el kirchnerismo durante estos años. Que yo creo que su mayor arbitrariedad es la falta de diálogo, es tratar como enemigos a los que pensamos distinto. Yo esta mañana tuve que ir por tercera vez a la Corte Suprema de Justicia a entablar una demanda contra el gobierno nacional para que nos paguen lo que nos deben. Yo no me hubiera gustado haber tenido que ir nunca, porque la verdad yo aposté durante nueve meses. ¿Tu caso es peor o igual que el de Scioli? Yo creo que Scioli ha sido obediente con el gobierno nacional. Y sin embargo no creo que le haya ido mejor el déficit de infraestructura que tiene la provincia de Buenos Aires, el estado de las rutas, las cosas que yo escucho todos los días y que Scioli las sabe y que les gustaría resolverla y no tiene recursos como para resolverlo. Pero en porcentaje de plata, ¿quién le sacó más el estado nacional? ¿La provincia de Buenos Aires o Córdoba? No, nosotros no le hemos sacado nada. Nosotros queremos que nos paguen lo que nos pueden. ¿A ustedes? ¿Le sacaron a ustedes? Sí, claro que nos han sacado. ¿A quién le sacó más? ¿A Buenos Aires o a Córdoba? Yo creo que en general Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza son las provincias que más le aportan al país y las que menos reciben. Pero el problema no es pelearse con las otras provincias. Yo creo que acá hay un problema. La Casa Rosada tiene ventanales que apuntan hacia el río de la Plata. Y en ese paisaje los provincianos no estamos. Y yo no quiero un país donde haya hijos del puerto. Pero es una explicación muy histórica esa. ¿Sigue siendo así? No, no, no. Sigue siendo exactamente así. Acá hay hijos del puerto y hay hijos del interior. Y no hay una familia completa. Necesitamos realmente redefinir la situación entre las provincias y el Estado Nacional. El Estado Nacional se queda con el 74% de los impuestos coparticipables. Reparte el 26% a todas las provincias. Y las provincias tienen la salud, la educación, la seguridad, el mantenimiento de rutas y caminos provinciales, la atención de la lucha contra el fuego, por ejemplo, todo está en manos de los gobiernos provinciales. Y la verdad es que un 26% no existe. La única vez que hubo una coparticipación justa fue en el último gobierno del presidente Perón. Donde prácticamente el 50% de lo que se recaudaba iba a las provincias. Y el 50% restante lo administraba el gobierno federal. Después vinieron las dictaduras y después de las dictaduras los pactos fiscales también durante la democracia. Donde el gobierno nacional se fue quedando, 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 cada vez con más recursos. Transfiriendo cada vez más servicios a las provincias. Y estás con menos plata. Te lo voy a preguntar de una manera mordaz. Entonces, ¿cómo sobreviviste vos? Porque sobreviviste ¿cuántos mandatos? No, no, ahora... Vos y tu partido llevan tres mandatos en Córdoba, o sea que... Sí, pero al final... Tan mal no le fue. No, porque tenemos una provincia que se las banca. ¿Y por qué se las banca? Porque tiene una actividad económica muy sólida. No te olvides que Córdoba este año ha producido 29 millones de toneladas de cereal. Córdoba sola produce el 30% de los granos de la República Argentina. Con un gobierno que los maltrata, que los trata de conspiradores, que los acusa de evasores. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestros gringos, como les decimos cariñosamente a la gente del campo? Cuatro millones más de toneladas de cereal que el año pasado. Bueno, no porque les convenía. No, no, porque tienen voluntad de progreso. No hay filantropía. Bueno, pero porque les convenía. Porque tienen voluntad de progreso. Pero hoy no están vendiendo porque no les conviene. De la misma manera que te digo que en mi provincia... Pero no les fue bien porque tenían la soja embolsada y perdieron. Sí, claro. Y más si ahora le andan rompiendo los hilos a algunos provocadores que quieren causar pánico. ¿Te pasó en Córdoba también? Sí, también. También. Además, Córdoba tiene tres de las inversiones más grandes en biocombustibles. ¿Qué significa eso? Que como Córdoba produce muchísimo maíz, hay inversiones para hacer biocombustibles. Etanol de maíz. Después de que se han producido las inversiones, que son locales, es de gente que puso millones de dólares para armar plantas de etanol de maíz, arbitrariamente se modifican las condiciones del precio del etanol de maíz. Y esto significa que quienes han invertido están ahí sin saber qué pasa. Ahora, ¿valdrá la pena la inversión que hice? Estas son las cosas que yo creo que hay que cambiar del actual gobierno. Que haya seguridad, que haya previsibilidad en el sentido de que quien invierte tenga reglas de juego claras. Esto pasa en países de izquierda, gobernados por partidos de izquierda o gobernados por partidos de derecha. Es como la seguridad. Nosotros planteamos llevar cada vez más adelante la presencia de las fuerzas de seguridad. Algunos dicen, no, es de derecha, ha policializado las ciudades, mirá, mirá lo que hacen. Ahora, yo me pregunto, si vos cortás una calle en Miami, viene el fiscal de turno y te mete preso. Pero si la cortás en La Habana, Raúl Castro también te manda a meter preso. Porque no es un problema de ideología, es un problema de convivencia, de que nos respetemos unos con otros. Que el derecho tuyo termina donde empiece el mío y viceversa. Esto es lo que yo planteo que tenemos que hacer en los próximos años. Continuar las cosas buenas... Fue una traición de protesta en años en que la Argentina estaba muy mal y la protesta tenía mucha legitimidad. Bueno, porque veníamos de una dictadura militar. Ahora, nosotros votamos la ley de seguridad interior. Y yo veía recién a las señoras que hablaban contigo de este tema tan grave que son los sicarios del narcotráfico. Hoy ya hay crimen del narcotráfico en la Argentina. Hemos ido evolucionando para mal. Veinte años atrás había algunos que tomaban algunas anfetaminas con alcohol, después empezó... Bueno, vos también tuviste problema con la policía en Córdoba. También, por supuesto, y lo están por juzgar ahora. Porque de inmediato los pusimos a disposición de la justicia. Vamos a ver qué es lo que resuelve la investigación. Pero nosotros tratamos permanentemente de crear cosas nuevas. Yo no digo que le podamos ganar al narcotráfico fácil. Yo me conformo con que impidamos que el narcotráfico siga creciendo. Y creo que hay que definir el tema de la defensa y de la seguridad. El narcotráfico es un crimen universal que entra a través de nuestra frontera y nos causa gravísimos problemas de seguridad dentro de nuestro país. En frontera es un problema de defensa. Hay que redefinir la función de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Una vez que el narcotráfico entró a la Argentina, es un problema de seguridad que crece. Tenemos que tratar de que deje de crecer. Hay más de 650 puestos de venta en la ciudad de Buenos Aires. En las comunas 7, 8 y 9, en un estudio reciente que me acaba de llegar, es infinidad la cantidad de lugares donde se vende droga. En la provincia de Buenos Aires, en San Martín, Lanús, La Matanza, hay villas donde hay maras, donde hay células del narcotráfico colombiano y mexicano. En Rosario, recién lo estuviste comentando, en mi Córdoba, tenemos dos zonas rodeadas permanentemente, tratando de evitar el crecimiento de los narcos que hay ahí. En ese barrio Maldonado, complejo. Por eso, tenemos en la zona de la seccional quinta, tenemos varios barrios que están siendo prácticamente rodeados por la policía. Afortunadamente, hasta ahora no se han comprobado conexiones con los otros grupos. Es como que hubiera un nivel todavía de menos organización que la de los monos, por ejemplo. Pero ahí está, en cualquier momento también pueden llegar. José, tenemos que ir a la pausa. Enseguida seguimos con el gobernador José Manuel de la Sota, a quien le voy a preguntar por algo que tiene que ver con lo que pasó el año pasado, que es el fin de año. ¿Cómo se viene el fin de año? Porque Córdoba, el año pasado, fue el epicentro del comienzo de lo que fue un fin de año muy movido. Pero enseguida volvemos en tercera posición. En un mundo desconocido, donde el hombre no tiene acceso,